La solicitud fue contrariada por el cuarto vicepresidente del Congreso, Javier Andies Canseco, quien sostuvo que según los convenios internacionales no se puede dar la amnistía en casos donde se encuentra comprometida la violación a los derechos humanos. No es amnistiable una ejecución extrajudicial y no se puede prohibir la investigación de una ejecución extrajudicial. Reitero, no debe haber aquí ninguna confusión. Una cosa es una muerte producida en una confrontación armada donde no hay hecho delictivo y otra cosa es que los sobrevivientes de una confrontación armada sean ejecutados con posterioridad a la misma. Eso está prohibido por las convenciones de Ginebra, por la Convención Americana de Derechos Humanos y es inamnistiable según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sería un absurdo, un absurdo que en el Perú se proceda a amnistiar lo que es inamnistiable y que se abra otro proceso judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde el Perú termine otra vez sentado en el banquillo de los acusados y con una demanda para declarar nulas e inaplicables estas amnistías.